¿Ya les atienden? Sí. ¿Dices nuestras cuentas, sueño? Sí. Ya las puse en la bolsa. En la bolsita me llame. ¿Dónde están las otras? No, no sé si es algo que tú. Hoy día te necesitas de cabeza en el internet de Oscar de... ...que siguen más o menos. ¿Ves a más?